Hoy vamos a intentar validar nuestra propuesta de negocio. Hemos visto que hay varias maneras de hacerlo y esta, la que vamos a ver en esta pantalla que veis a lo largo de toda esta exposición, es una manera de ver si hay mercado o no hay mercado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero de todo, evidentemente yo como consultor de marketing tengo ya una cuenta abierta en Google, por lo cual el paso ya lo he dado. Lo que tendríais que hacer vosotros ahora es abrir una cuenta. Es fácil, es intuitivo, de alguna manera es una manera fácil de rellenar todos los datos que te piden. El único pero es que os va a pedir en un momento dado una cuenta, una Visa, una Mastercard, simplemente por el hecho de que teóricamente os dais de alta para hacer publicidad dentro del sistema de Google Display o Google AdWords. No implica que gastéis ni un solo euro, por lo que vamos a usarlo solamente para utilizar el tema de la potencialidad que tiene todo esto a la hora de saber si hay mercado en algo concreto o no. Bueno, en esta pantalla veis que yo he buscado aquí arriba planificador de palabras clave. En la parte de arriba lo podéis ver, la búsqueda, y me han salido pues un par. Este es un anuncio, el primero de SEMrush y el segundo ya es directamente la herramienta de anunciarse en Google, es fácil, AdWords.Google, etc. Bueno, pues pulsamos simplemente el planificador de palabras clave. Si no tenemos una cuenta, nos abrimos esa cuenta que os estoy comentando, vale la pena, es necesario hacerlo, es gratuita, y aunque pongáis la Visa es simplemente por si queréis hacer Google AdWords el día de mañana. Bueno, entramos ya a saco con el tema de lo que vamos a ver directamente en la página de Google. Estamos aquí en el planificador de palabras, como veis aquí a la izquierda, a la derecha, veis un poco, bueno, mi número de cuenta, etcétera, etcétera. Y aquí vemos un poco donde pone encontrar palabras clave nueva y obtener datos de volumen de búsqueda, qué es lo que tenemos que poner. En principio lo haremos de una manera sencilla, que será la primera parte. Buscar palabras clave nuevas mediante una frase, sitio o web o categoría. Vamos a poner en nuestro caso, por ejemplo, el ejemplo del producto, vamos a poner marketing, ¿no? Por ejemplo, vosotros podríais poner el concepto que a vosotros os plazca, ¿no? ¿Tenéis pensado abrir una tienda de ropa o tenéis pensado abrir una tienda o un consultorio de X o sois coach o vais a hacer, por ejemplo, la venta de relojes, etcétera, etcétera? Bueno, pues queréis ver, en cierto modo, cuántas búsquedas hay mensuales en una zona determinada sobre ese concepto y qué están buscando exactamente. Pues de eso se trata. ¿Categoría o producto? No hace falta que lo pongamos. Hombre, evidentemente, lo que os estoy explicando es una manera muy fácil, cómoda y rápida para ver si hay búsquedas en la red sobre vuestro modelo de negocio. Cuanto más uséis esta herramienta, más sabréis un poco los recovecos para saber más información. Pero bueno, esta información sería básica si la usáis de esta manera. País, España o podéis poner vuestra comunidad autónoma, ciudad, etcétera, etcétera. Cuanto más grande sea la toma de muestras, pues más valor estadístico tendrá. Por lo que, en principio, coger una comunidad grande como es la española, pues nos dará un número de muestras sobre lo que realmente la gente está buscando. Idiomas. Bueno, aquí podemos elegir el idioma. Evidentemente, usaremos el español, pero podríamos buscar, por ejemplo, el catalán en euskera o el alemán, por aquellos alemanes que estén viajando en nuestro país, si quisiéramos tener un negocio orientado a ese tipo de personas que hablen ese idioma. Vamos a dejar de lado el tema de palabras clave negativas, el tema de Google, etcétera, etcétera. Y vamos, eso sí, a decir, a poner que la, mostrar la media de búsquedas mensuales para los últimos 12 meses. Una vez tenemos esto, así de sencillo, ya está. Veis este botón azul que pone aquí obtener ideas. Y lo que vamos a hacer es obtener ideas. Automáticamente nos va a dar el, no podemos intentarlo de nuevo, se ve que hay un problema. Vamos a volver a ponerlo. En principio vais a ver aquí una estadística. Vamos a revisar el plan a ver si está mal conectado. Y una vez tenemos esa estadística buscando marketing en todos los idiomas, pues automáticamente lo que podemos ver, vamos a ver por qué están poniendo este. Vale, entonces lo que podemos hacer es estar cargando los datos de la cuenta. Volvemos a poner otra vez aquí la palabra marketing. Mira, vais a hacerlo dos veces, así ya lo tenemos más claro. Buscamos la palabra marketing en España, todos los idiomas, y obtenemos las ideas. Ahora sí que nos va a dar mes a mes la cantidad de búsquedas que tiene en España la palabra marketing. No solamente marketing, sino las palabras que tienen relación con marketing. Marketing online, marketing de guerrilla, online marketing, todos los conjuntos de palabras. Ahora veremos cómo. Veis un poco en estas barras, en estas columnas, como en noviembre del 2016 había 104.770 búsquedas, va bajando, en agosto vacaciones será 48.000 búsquedas, y otra vez en octubre del 2017 97.000 búsquedas. Nada nuevo, la tendencia no es ni el arce ni la baja, simplemente sube y baja porque en agosto hay vacaciones y punto pelota, no hay más. Pero evidentemente nos podría dar una idea a ese tipo de columnas, dónde está la mayor demanda de productos, en este caso, con la palabra marketing. Vale, nos da una pequeña información aquí, como veis debajo de las columnas, que dice las búsquedas mensuales, 18.100, la competencia. No vamos a entrar, esto no es un curso rápido de AdWords, no vamos a entrar en lo que significa la puja sugerida y la competencia, pero sí el concepto de que la competencia sí es baja, significa que no hay muchísima gente haciendo publicidad con ese tipo de palabra, con lo cual sería más barato que si la competencia fuera alta. Pero dejémonos de esto, vamos a ver exactamente si nuestro negocio tiene búsquedas en la red o no las tiene. Aquí veis la palabra descargar, pues esto descarga las ideas. Evidentemente hay varias opciones, yo os aconsejo que lo hagáis en Excel, el CSV para Excel, si lo hiciéramos para AdWords sería para usarlo para hacer campañas de AdWords, y en mi caso, como soy Google Adicto, lo vamos a guardar en Google Drive y ya veréis cómo se abre automáticamente el Google Drive de las palabras, el Google Drive de la hoja de cálculo, el spreadsheet o lo que vosotros llamáis, podéis hacerlo también, bajarlo en Excel, abrís el Excel y lo que vais a abrir es todas las palabras ordenadas por columnas, de mayor a menor, lo vamos a ordenar y vamos a ver el número de búsquedas de esas palabras, o sea, la demanda que existe. Ponemos el Google Drive, descargamos, yo ya tengo la cuenta de Google Drive abierta, espero, veis que pone 649, la descarga ya está disponible, abrimos el archivo y lo abrimos con el Google Drive que tengo ya abierto. Aquí lo tenemos, voilà, voilà. Hola, pues no vamos a hacer caso de todas las columnas, vamos a hacer caso solamente de la columna B que pone Keyword, la palabra, y la columna D que pone Average Monthly Searches, o sea, searches, todas las búsquedas mensuales que tiene esa palabra mes a mes en territorio que le hemos dicho. Como está desordenado, lo primero que vamos a hacer con esta hoja de cálculo es ordenarlo. En mi caso, en el caso de Drive, pero también en el caso de Excel, pulsamos datos y ordenamos por columna D de la Z a la A, o sea, de mayor a menor. Pues aquí lo tenemos. ¿Qué significa esto? Significa que con la palabra Marketing hay 18.100 búsquedas mensuales, con la palabra Branding hay 8.100 búsquedas mensuales, con la palabra Marketing Mix hay 5.400 búsquedas mensuales y así hasta 640. Evidentemente, si nosotros queremos abrir o hablar de un canal, pues fijaros que aquí pone Marketing Direct. Es mucho mejor ponerle la palabra Branding, que está en segunda posición, que no Marketing Direct, aunque sean cosas diferentes. Pero aquí, por ejemplo, tenemos Sales Promotion, Viral Marketing, Marketing Week, estamos siendo buscados 90 búsquedas mensuales más o menos. Se ve que hay un evento que se llama la Work Marketing Week, Sales Marketing, Product Marketing. Bueno, en definitiva, lo que tenéis aquí, ni más ni menos, es un pequeño, no, es un real estudio de mercado de qué es lo que está sin ningún tipo de improvisación ni nada subjetivo. Es objetivo. ¿Qué están buscando en la red con esa palabra? Imaginaros, podemos poner gafas, podemos poner gafas rojas, podemos poner lo que queráis, lo que queráis. Y eso que pongáis y eso que os diga Google es lo que la gente realmente está buscando, evidentemente, a través de su planificador de palabras. Pues ya está. Así de sencillo tenemos una manera para poder saber exactamente qué es lo que busca la gente en la red. Y nosotros hacernos una idea y ya sabéis, detectamos una necesidad y automáticamente hacemos lo otro, que es, ni más ni menos, poner un producto que cubra esa necesidad. Y Google AdWords, a través del planificador de palabras clave, nos da toda esa información y muchísimo más. Espero que os haya servido. Nos vemos hasta el próximo capítulo en plandeenfoque.es. ¡Gracias! ¡Gracias!